Hoy les traigo las 10 o más curiosidades que no sabías de Minas de Pasión Hola mis queridos Tlawy Collers Tras casi llegar a su final, les quise hacer un video recopilando las curiosidades o datos que no sabías sobre este melodrama Ya que tiene mucha tela de donde cortar, sin más que decir comencemos con las curiosidades Número 1 Lo primero que deben saber es que es basada en la telenovela estadounidense llamada La Patrona del año 2013 Protagonizada por Araceli Arámbula y Jorge Luis Pila La villana principal estuvo a cargo de la fallecida actriz Christian Bach Producida por Argos Comunicación para Telemundo Sin una adaptación de la escritora venezolana Valentina Párraga Quien se basó en su historia original La telenovela venezolana La Dueña del año 1984 Que fue protagonizada por Amanda Gutiérrez y Daniel Alvarado La villana principal ahí estuvo a cargo de María Cristina Lozada Producida y transmitida por Venezolana de Televisión Esta narrativa por primera vez tiene su versión mexicana Siendo vendida a Televisa por la cadena hispana de los Estados Unidos Telemundo Este nuevo remake se titula Minas de Pasión Teniendo su estreno el pasado 21 de agosto del año 2023 Protagonizada por Livia Brito y Osvaldo de León Teniendo de villana principal a la actriz y conductora Annette Michel Bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo Número 2 La protagonista no iba a ser interpretada por Livia Brito Ya que el productor a quien le ofreció el personaje Fue a la actriz Ariadne Díaz La cual a unas semanas de haber aceptado declinó la oferta Ya que dijo que en ese momento por cuestiones personales Que no aclaró Fue que no pudo estar en dicha historia Esto hizo que se retrasaran las grabaciones Y el estreno de Minas de Pasión Porque es aquí cuando Pedro Ortiz de Pinedo Le hizo casting a muchísimas actrices Entre las que estuvieron Estas tres últimas sonaban fuerte para quedarse con dicho protagónico Pero otra actriz hizo casting Ella fue Alejandra Lascano Quien según rumores Se dijo que ella era la protagonista Que había elegido el productor Y que ya estaba totalmente confirmada Eso se dio a conocer en varios medios de comunicación Cual fue la sorpresa Que a dos semanas de iniciar con las grabaciones Se dio a conocer que Livia Brito Sería quien tomaría ese lugar Siendo una actriz que no hizo pruebas Para la villana principal Pasó lo mismo que con la protagonista Ya que Pedro Ortiz Le ofreció el personaje a Daniela Castro La cual declinó la oferta Luego se comentó que sería Cintia Clitbo La cual hasta fue confirmada en varios medios Pero al final Ella quedó como actriz de reparto Dejando vacante este personaje El cual también le ofrecieron A la colombiana A la colombiana Dana García Quien agradeció la oferta Pero dijo no Porque su edad Con la edad del protagonista No cuadraba Y en vez de parecer su madre Parecería su hermana O su prima A lo que tuvo que buscar Un reemplazo nuevamente el productor Y aquí los nombres que se mencionaron Fueron Lucero Gabriel Spanik Y hasta la misma Victoria Rufo Quien ya había trabajado antes con Pedro Pero al final Se quedó Annette Michel Que venía de una mala experiencia Con el productor Juan Osorio Porque ella Iba a ser la villana Del amor invencible Pero se rumora Que Osorio le jugó chueco Y por eso perdió ese antagónico Quedándose así Como la villana principal De Minas de Pasión Número 3 El primer título En el que se pensó Era La Minera Pero al final Ese título No convenció al productor Y el director De la historia Así que mejor decidieron Ponerle Minas de Pasión Número 4 Aquí desde un inicio Pedro Ortiz de Pinedo Eligió a su protagonista El cual ya había trabajado con él En Diseñando tu Amor Él es Osvaldo de León Un desperdiciado actor Que ha estado tanto de antagonista Como actor de reparto Siendo con este El segundo protagónico Que tiene en su carrera Aunque también Se llegó a decir Que el protagonista Sería Gonzalo García Vivanco Pero como él ya estaba En pláticas Con otro productor La segunda opción De Pedro Ortiz de Pinedo Fue Osvaldo de León Creándose una disyuntiva En saber si fue cierto O solo un rumor Que ya les contaré En las polémicas De esta historia Número 5 Esta historia En cuanto a audiencia Se refiere No le ha ido nada bien Ya que su antecesora Dejó la vara muy alta Con cifras De 2.8 A 3.2 millones Por capítulo Cosa Que no ha logrado Minas de Pasión Que ha estado En un rango muy bajo Teniendo De 2.2 A 2.6 millones En su rango Más alto Ha llegado A los 2.8 millones Y en el más bajo Ha tenido 1.6 millones Teniendo el peor rating Que se ha registrado En su franja horaria Siendo considerada Lastimosamente Como un rotundo fracaso Ya que esos números No son buenos Para el horario vespertino De Televisa Y como era de esperarse Ha tenido Varias controversias Que se han dado a conocer En redes sociales La primera Fue cuando se dio a conocer Al protagonista De esta telenovela El actor Gonzalo García Vivanco Quien haría pareja Con Ariadne Díaz Dándose la noticia En varios medios De circulación nacional Cual fue la sorpresa Que a dos semanas De haberse anunciado Se dio a conocer Que el deserto De la historia Porque ya tenía Palabrado El protagónico Con el productor Nicandro Díaz Que era el de la telenovela Golpe de suerte Cabe decir Que igual fue sacado De la telenovela Eternamente amándonos Porque ya estaba En pláticas Para Tierra de Esperanza Y al final No se quedó En ninguna Solo en Golpe de suerte Quedándose con este Protagónico Osvaldo de León Tiempo después Se dijo Que el personaje Que tendría Sería el que Interpreta El actor Rodrigo Brandt Llamado Danilo Betancourt Que entró En la segunda etapa De la historia Otra polémica Que se dio Algo similar Fue con la protagonista Ariadne Díaz La cual también Por estar jugando A dos bandos No se quedó Porque ella estaba En pláticas Con José Alberto Castro Con quien hizo Pruebas Y con Pedro Ortiz De Pinedo En donde también Hizo pruebas Para Minas de Pasión Al enterarse José Alberto Castro Que ya estaba Confirmada Para este proyecto Decidió Quitarle el Protagónico De Tierra de Esperanza Y dárselo A Carolina Miranda A su vez También fue sacada De Minas de Pasión Por no haber Llegado a un buen Acuerdo Quedándose Sin ningún Protagónico Otra polémica Que se dio Fue cuando el Productor Pedro Ortiz De Pinedo Estaba en los Castings Eligiéndola Que iba a ser La protagonista Al Ariadne Díaz Haber rechazado El protagónico Aquí la que se había Quedado Fue Alejandra Lascano Pero le impusieron A Livia Brito Porque los Altos mandos De la televisora Le dijeron Que tenía que ser Ella Ya que tiene Exclusividad Con Televisa Esto también Serviría De castigo Para Brito Porque fue Bajada Del horario estelar Al horario Vespertino La razón Fue porque Se negó a ser La segunda parte De la desalmada En su momento Por irse a cumplir Su sueño De ser madre Y otra Por tener baja audiencia En la última telenovela Que fue Mujer de nadie Otra polémica Que se dio Es que Livia Brito Al estar casi Obligada Al realizar Este proyecto Fue un dolor De cabeza Para la producción Ya que en varios Medios de espectáculos Salió la noticia De que estaba Insoportable Y con aires De grandeza La última polémica Que se dio Fue igual Con la protagonista Livia Brito Ya que durante Las grabaciones De esta nueva telenovela Una vez más Fue citada En el juzgado Para ver La nueva demanda Que le puso El paparazzi De Cancún Ernesto Cepeda Ya que al salir El fallo A favor de ella En el 2022 Dicho reportero Volvió a demandarla El pasado año 2023 Por eso Brito Durante la presentación A la prensa Fue cuestionada Por este hecho Y se volvió A portar mal Con la prensa Dejándolos Con la palabra En la boca Y diciéndoles Que vean mejor Minas de pasión Número 6 A los primeros Que confirmó El productor Y que ya los tenía En la mente Fueron Osvaldo de León Actor con quien Ya había trabajado Anteriormente Otra fue la actriz Cynthia Clitvo Que dato curioso Ella casi se queda Fuera de esta telenovela Porque fue hospitalizada De emergencia Por un dolor Muy fuerte De estómago Ahí le realizaron Los estudios pertinentes Y posterior a eso Una cirugía Y lo que le dijeron Fue que pudo haber sido Cáncer Pero todo había salido Muy bien Estando aún Convalesciente Durante las grabaciones Por eso comentó Que no dio el 100 Como en otras ocasiones Pero si pudo sacar Su personaje adelante La última Que ya tenía en mente Era Altair Jarabo Pero por problemas En su matrimonio Y estar divorciándose No pudo estar En esta historia Número 7 Aquí en este melodrama Hubo tres debuts Así es El primero Fue el de la actriz Mexicana Silvia Sainz La cual inició Su carrera actoral En TV Azteca De ahí se fue a Telemundo Teniendo su última serie En el año 2022 Llamada Armas de Mujer Que fue producida Por Telemundo Pero distribuida Por la plataforma De streaming HBO Max Haciendo su debut Por primera vez En Televisa Con la telenovela Minas de Pasión En donde es La villana juvenil De nombre Sara Quintana El segundo debut Fue el de la actriz Valeria Burgos Quien empezó En Telemundo De ahí se pasó A plataformas digitales Y luego en Televisa Salió en el unitario Esta historia me suena En dos capítulos De dos temporadas Del año 2019 Al 2020 De ahí se fue Otra vez a plataformas De streaming En donde estrenó En el 2022 La serie Donde hubo fuego De Netflix Y el repatriado De Star Plus Teniendo su debut En las telenovelas Con Minas de Pasión En el personaje De María José Conocida Como Marijo Villamisa En su etapa joven El tercer debut Fue el de la actriz Ariana Val Quien comenzó En el 2022 Con el cortometraje El peor día De mi vida Que se estrenó El año pasado 2023 De ahí Fue llamada Para la telenovela Minas de Pasión En donde hizo su debut En los melodramas A su vez A su vez Este año 2024 Estrenará el corto Llamado Pica Fresa En la telenovela Tiene el personaje De Marijo Pero en el rol De adolescente Número 8 Tuvimos 10 regresos 10 regresos importantes A las telenovelas En Televisa Así es Como lo escuchan Aquí en Minas de Pasión Tuvimos varios regresos A la televisora De San Ángel Ya que estos Que les voy a mencionar Se fueron otras Televisoras A realizar telenovelas Y también otros Que ya se habían retirado Del mundo De los melodramas Pero en Minas de Pasión Hicieron su regreso El primero de ellos Es Raúl Orbañanos Quien tuvo su última aparición En la telenovela Diseñando tu amor En el año 2021 Con la que debutó En el mundo De los melodramas Porque el comenzó En Televisa Deportes Regresando ahora Con el personaje De Patricio Lascano El segundo actor Es Arturo Posada El tuvo su última aparición En Televisa En el 2021 Con el melodrama Contigo Si De ahí descansó Todo el 2022 Regresando El pasado 2023 Con el personaje Del comandante Ezequiel Otra actriz Es Melisa Milan Lee Quien empezó En programas Unitarios Y de ahí Tuvo su debut Con la telenovela Diseñando tu amor En el 2021 Luego se fue A Telemundo Teniendo participación Especial En la teleserie Y en Malverde El santo patrón Siendo hasta el 2023 Que regresa a Televisa Con Minas de Pasión Teniendo el personaje De Fátima Michelle Orozco Es otra actriz Que luego de 6 años Regresó a los melodramas Ya que desde Me declaro culpable Del año 2017 No había estado En más telenovelas Solo en el programa De comedia Una familia De 10 En el 2020 Y en el programa Unitario De TV Azteca Lo que la gente Cuenta En el 2022 Regresando a Televisa Con el personaje De Miriam Conocida Como Mimi García Otro actor Que regresa Luego de 2 años Es Adolfo De La Fuente Teniendo su última aparición En la telenovela Que le pasa a mi familia Del año 2021 Regresando ahora Con el personaje De Mauricio Santa María Castro Moisés Peñalosa Es otro actor Que desde Si nos dejan Del año 2021 No realizaba Más telenovelas Regresando Dos años después Con el personaje De Orlando Roldán Cervantes Alma Cero Regresó Luego de 10 años De ausencia Siendo la última Telenovela En el año 2013 Llamada La Tempestad De ahí Se dedicó De lleno A la comedia Y en el 2017 Regresó A las telenovelas Pero en TV Azteca Con 3 familias Ahora Vuelve a Televisa Con Minas de Pasión En donde tuvo El personaje De Gilberta Conocida Como Gigi Gómez Omar Germenos Es un actor Que desde El año 2021 Que salió En Diseñando Tu Amor No había estado En más proyectos Regresando ahora Con el personaje De Fidel Roldán De La Fuente Alejandro Camacho Es un actor Que desde el 2020 Que estuvo En Imperio de Mentiras Fue a Star Plus A realizar La serie dramática Horario Estelar Que se estrenó El pasado año 2023 Ahora regresa A Televisa Con el personaje De Julián Sánchez Alias El Tigre La última Que regresó Es Anette Michel Quien hacía dos años Que no estaba En el mundo Telenovelero Siendo Contigo Si Del año 2021 La última En la que estuvo Ahora regresó Con un personaje Estelar Siendo la Villagonista De la historia Con el personaje De Roberta Castro Alias La Patrona Número 9 Cabe mencionar Que en el mes De marzo De 2023 Se informó Que Televisa Univision Estaría desarrollando Una versión De la telenovela Estadounidense De 2013 La Patrona Con Pedro Ortiz De Pinedo Como productor Ejecutivo Mientras El 24 de marzo Del mismo año Se anunció A Osvaldo de León Como el protagonista Masculino Luego el 14 de abril Se incorporó Al elenco A Alejandro Camacho En el papel Del Tigre Posterior a eso El 12 de mayo Se anunció Que Livia Brito Sería la protagonista Femenina Al lado De Osvaldo de León Al mismo tiempo Se publicó Una extensa lista Del reparto Confirmado Ya que originalmente Como ya les había comentado La actriz Ariadne Díaz Fue considerada Para el personaje Protagónico Sin embargo Rechazó el papel Por motivos Personales Por otro lado El 11 de mayo Pedro Ortiz De Pinedo Anunció Que Minas de Pasión Sería el título Oficial De la telenovela Y días después El 16 de mayo La telenovela Fue presentada Durante Loopfront De Televisa Univisión Para la temporada En televisión 2023-2024 Mientras Las grabaciones Comenzaron El 25 de mayo Número 10 Algo que deben Saber Es que hubo Muchísimos Reemplazos Comenzando Con Altair Jarabo Que sería La villana Juvenil Quedándose Silvia Sainz La protagonista Era Ariadne Díaz Luego pasó a ser Alejandra Lascano Y al final Livia Brito La villana adulta Sería Cynthia Clitbo Pero como había sido Recién operada La dejaron Como actriz De reparto Siendo sustituida Por Annette Michel Otro que fue Reemplazado Es el actor Gonzalo García Vivanco Que se dijo Que iba a ser El protagonista Adulto Papel que tomó Osvaldo de León Pero después También se comentó Que el personaje Que tendría Era el protagonista Adulto Joven Pero de la segunda Etapa El cual Interpretó Rodrigo Brandt A pesar de los rumores Que hubo Sobre una mala relación De la protagonista Livia Brito Con la producción De Pedro Ortiz De Pinedo Ella se llevó Muy bien Con Osvaldo de León Y Annette Michel Teniendo mucha química En pantalla Otro dato Que deben saber Es que esta trama Fue de menos a más Porque si bien No tuvo los márgenes De audiencia Deseados En sus dos últimas semanas Si logró subir A los 3 millones Llegando en su margen Más alto A los 3.3 millones Por último Esta telenovela Tenía un total De 107 capítulos Pero desde hace unos meses Se viene diciendo Que podría tener Una segunda temporada Ya que la historia En la que está basada Este año Se planea Que regrese Con una nueva entrega Con esto a cuestas Minas de Pasión Tendrá su desenlace Este domingo 14 de enero De este año 2024 Siendo la primera Telenovela Que llega a su final En lo que va del año Dime Dime Que te han parecido Estos datos Que no sabías Sobre esta historia Y verás el final Cuéntame tu opinión En los comentarios Adiós ¡Gracias!